Creo que les puedo sacar filo a esas espadas cadena. Esto servirá. A propósito, si vas hacia las plataformas de minería en la bahía, ¿traerías los desechos que encuentres? Puedo usar los materiales para mis creaciones. El fuego es un desinfectante y es muy higiénico. ¡Hasta la próxima! ¡Qué... belleza! ¡No! ¡Qué... belleza! Quien haya escrito esto ciertamente tenía ojo para el detalle. Mira, hay una puerta cruzando esa abertura. Tyr podría estar allí. El pico de agua se detiene. El pico de agua se detiene. ¡No! ¡Suscríbete! Oh, pero el agua está fluyendo donde congelaste eso. Eso será de utilidad. Parece que liberaste el flujo del agua, hermano. ¿Qué sigue? Bah, no funcionó. Debe haber un modo de girar la rueda, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Vamos hasta la puerta. ¡Andando! ¡Ah! 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 ¿Tyr? Bueno, estoy casi seguro de que Tyr nos encuentra aquí. Tiene que estar por aquí cerca. Esta mina es enorme. Atreves. ¿Qué es lo que intentas evitar que haga Odín? Hablas como si conocieras su plan. Yo no conozco su plan. Por eso estamos... Hermanos, con Fimbulbultar en marcha y el Ragnarok a la vuelta de la esquina, Odín enloquecerá. Lo que sea que esté planeando, de seguro no será más que para su propio beneficio. Exacto. Del otro lado. Hay otra puerta. Puede que sea la indicada. ¡Kiappa! 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 ¿Viste eso? ¿Cuántas puertas hay aquí abajo? No es ser pesimista, pero después de todo, es una mina. Mimir, eso fue muy pesimista. Es igual que exploramos. Qué bueno que aprendiste las runas, hermano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Presiento que eso no iba justamente allí! ¡Listo! Creo que eso debería mantener activado el elevador. Ya casi lo logramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Vamos! Subamos al elevador. Tyr no puede estar lejos. ¡Asombroso! ¡Esa corriente de agua está activando la grúa! ¡Estaremos allí en un santiamento! ¡Bien! ¡Bien! ¡Un nuevo ejercicio! Imaginemos cómo debe sentirse Tyr encerrado en esta mina. Si Odin me tuviera preso y lograra escapar, de seguro querría vengarme a toda costa. Pero me gustaría pelear por algo, cualquier cosa, aunque no esté seguro de poder lograrlo. ¿Tyr? Vaya, ¿qué sucedió aquí? ¡Fabandija! ¡Flanco izquierdo! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Aaah! ¡Izquierda! 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 Ellos no se parecían a Tyr. 始 Club llegamos buscando. Este enano no pudo lograrlo. ¿Eso es una reliquia? ¡Está agarrada la pared! ¡Debemos derribarla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está agarrada la pared! ¡Debemos derribarla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Malditos agujeros de Ragnar! ¡Tenemos que eliminar a todos estos bastardos! ¡No muertos! ¡Kiaba! ¡Libérate, amigo! ¡Tú puedes! ¡Estás en llamas! ¡Pero seguro ya lo sabías! ¡Rápido! ¡Vamos, Krapos! ¡Aléjate de ahí! ¡Malditos agujeros de Ragnar! ¡Tenemos que eliminar a todos estos bastardos no muertos! ¡Eso se llama! ¡Pero seguro ya lo sabías! ¡Izquierda! ¡Rápido! ¡Adiós! ¡Aléjate de ahí! ¡Pero seguro ya lo sabías! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No! ¡Vamos, Karpos! ¡Adiós! 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 ¡Eso! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Hermano, levantate. Hermano. Malditos agujeros de Dragon. Tenemos que eliminar a todos estos bastardos no muertos. ¡Otro Dragon a la izquierda! ¡Rápido! ¡Gracias! ¡Estás en llamas, Kratos! ¡Ya pasará! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tendría algún deseo de ponerse a prueba. La prueba deja un rastro de destrucción. Pero si la estela de destrucción nos se llama de tipos malos, ¡te importa! Eres fuerte e hiciste lo correcto. La guerra no mide la fuerza del hombre. Espero que algún día lo entiendas. Bien, parece que esta máquina está soltando minerales sobre el canal. ¡Suscríbete al canal! Está congelado. El mineral está atascado y ocasiona que el agua se desborde. ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Esa podría ser! Todavía tenemos que volver y revisar esa última puerta, ¿verdad? ¡Oh, suelo quieto! Se ve familiar. Volvimos a la sección en espiral de la mina. ¡Oh, suelo quieto! ¡Maldición! ¿Escucharon eso, hermanos? Creo que no estamos solos. Abre los ojos y agudiza el oído. ¡Vino de aquí! ¡Hay un pasaje de salida! Atreus, ¿te molestan mis palabras? Está bien, no entiendo Hermanos, ¡alto! ¿Eso de ahí es luz? Hey, debe ser esto La puerta está grabada, seguro intentan mantener algo adentro Nadie cierra una puerta así para proteger nada más que sábanas Ya sé lo que debemos hacer ¡Gracias! 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 Entra por aquí! ¡No! ¡Entra a ti! ¡Lago derecho! ¡Padre! ¡Defran de ti! ¡Cuidado a la derecha! ¡Bifrost! ¡Avanza con cuidado, hermano! ¡Bifrost! ¡Bifrost! ¡Avanza con cuidado, hermano! ¡Bien en este lugar! ¡Debe ser aquí! ¡Volvamos a ello! ¡Tyr! ¿Qué truco es este, Odín? ¿A qué juegas conmigo ahora? ¡No estamos con Odín! ¡Somos buenos! ¡Bienos! ¿Este es el dios de la guerra? Esas espadas. Te conozco. Asesino de dioses. ¿Ahora vienes por mí? ¿Sólo para liberarte? ¡No te acerques! Hermano, déjame probar. ¡Tyr! ¡Tyr! Mira, me conoces, ¿no? Ustedes... ¡Ustedes mataron a Mimir! ¡No, no, no, no! ¡Sí, lo trajimos de regreso! ¡Ustedes! ¡No se me acerquen! ¡Monstruos! ¡Basta! ¡Lo necesitamos! ¡Espera! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Ezquierda, hermano! ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de paitros! ¡Detrás de ti! Esto no se puede captar. ¡Tepasite, cuidado! ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de Pythroth! ¡Blanco y ciervo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado a la boca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atreus! ¡Por aquí! ¡Desacéptalo! Estoy a punto de ser zarandeado, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Otro Heigarger! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Ya no quedan más. Busquemos a tu hijo. Tire, todo está bien. Todo va a estar bien. Solo déjenme en paz. Tire, escúchate. Juro que no te lastimaremos. Queremos sacarte de aquí. Aléjate de aquí, por favor. Llevarte a un lugar seguro. Lejos de Odín. Ten compasión. Este es mi padre. Nosotros ayudamos a la gente. No pertenezco afuera, por favor. Es peor cuando se enoja. ¡Madre! ¿No eres un soldado? ¿No eres líder de los hombres? ¡Contrólate! Mi hijo nos trajo hasta aquí. ¡Por ti! ¡Míralo! ¿Tú? ¿Por qué no me conoces? Conozco lo que representabas. Ayúdase a los gigantes. Vamos a devolverte el favor. ¿Vamos? Nos vamos. ¿Vienes con nosotros? ¿Vos? Toma. Tu estatua del lago. Tenías una lanza. Pensé que necesitarías una. ¿No? No. Un gesto amable, pero no. Te lo agradezco, ¿no? Pero... Bueno. Yo... Yo corrí porque no siempre sé que es real. No debes avergonzarte, hermano. Vivimos en tiempos extraños. ¿Todos lo escuchan hablar? Debemos volver a casa. ¿Sientes eso? El viento. Sopla desde allí. Quizás haya una salida cerca. ¿Con qué nombres debería dirigirme a ustedes? Soy Atreus. Ya conoces a mi Mir. Y ese es mi padre. Kratos. ¿Cómo es que el hijo de un espartano habla por los Jotnar? Mi madre era la última gigante de Midgar. ¿Laufi? Laufi. Recuerdo ese nombre. Cafien intentó ayudar a la gente. Ahora está en la luz de Alfa. Mi mamá ha sentido brésame. ¿Estás bien? Son mucho más fuertes cuando no estás sentado. Por favor, déjame bajar eso. Es lo mínimo que puedo hacer. ¿Por qué arriesgarse a enfrentar la ira de Odín para liberarme? Bueno, Ragnarok se acerca. Espero que supieras eso. Pensamos que querrías ayudar. ¿Ustedes me liberaron para comenzar una guerra? ¡No! Y bien, Tyr. Es bueno verte en persona otra vez. Mimir. ¿Qué te pasó? Seguí tus pasos. ¿Traición? ¿Risión indefinida? ¿Tortura abominable a manos del padre de todo? No merecías ese trato. ¿Y tú sí? Quiero decir que mi vista fue un poco mejor que la tuya. Lo encontramos en la cima de una montaña envuelta en raíces. La única forma de liberarlo fue... Bueno, así. Sumamente agradable. Para todos los involucrados. ¿Estás bien? ¿Estás bien? La luz ha pasado tanto tiempo. Hay una saliente más adelante. La sombra relajará tu vista. ¡Vamos! Dijiste que el Ragnarok se avecina. Lo que significa que Valdur... Valdur está muerto. Odín lo envió a rastrear a un gigante en Midgard. Y luego se encontró con Kratos. De cualquier manera, les había prometido a estos dos llevarlos hasta la cumbre más alta de los reinos y me cortaban la cabeza y convencían a Freya de devolverla. Mimil, habla de Valdur. ¡Estaba llegando a eso! No, 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 no. Está bien. Yo te protegeré. ¡Oye, bájate aquí, en frente! ¡Oye, bájate aquí, en frente! ¡Oye, bájate aquí! ¡Bájate aquí, hermano! ¡Dentrás de ti! ¡Cuidado! ¡No! ¡Sereno, flaco derecho! ¡Esa sombra no se mueve! ¡Hay que retribarla! ¡No! Vamos, debemos irnos antes de que nos ataquen más criaturas. ¿Debiste aceptar la lanza para defenderte? No. Revenché con varias minas. Pero eres el dios de la guerra. Dejé eso atrás hace mucho tiempo. Y si ocurrieras en Ragnarok, ¿tú realmente no pelearías? Ni siquiera si así lo quisiera. Antes de seguir avanzando, la verdad... ¿Qué quieren de mí? Tú... Tú hablas del Ragnarok. ¿Vinieron a buscar a un dios de la guerra? ¿Ese es el tir que necesitan? Atreus. Yo... Lo siento. Les agradezco por mi libertad. Pero si quieren que los siga a la guerra... o peor que los guía hacia ella... Mátenme ahora. Mi lucha se terminó. El daño está hecho. Nadie va a matarte, hermano. Es mejor eso que vivir para ver el Ragnarok. No buscamos la guerra. Solo queremos respuestas. No sé cómo ayudarlos. No importa. Los gigantes confiaron en ti. Ese es el tir que necesitamos. Te necesitamos. Muy bien. Solo pido una noche de descanso. Y un poco de comida. Creo que mataron a los guardias que me llevaban la cena. Hermano. Tal vez querrías terminar la historia ahora. Los hijos de Thor nos atacaron. Los matamos. Valdur intentó matar a Freya. Lo maté. Pero te saltaste cómo peleamos y liberamos a las Valkirias. Que ya no había gigantes. Y que me llamaron Loki. También que encontramos los santuarios. Los gigantes desaparecieron. Cuando llegamos a Jotunheim, estaban todos muertos. ¿Muertos? ¿Creen que Odin? No lo sabemos. Creo que saldremos de aquí en el momento justo. Wow. ¿Qué es eso? Refuerzos de Asgard. Los Einherjar querrán investigar exhaustivamente mi desaparición. ¿Están usando el cielo para viajar entre los reinos? Odin tiene algunos trucos que ni siquiera hemos considerado. También van a nít de pelea. ¿Los Einherjar no se estarán bien? Tengo que preocuparse de eso. Ya pasó. Hay que irse. Ahora. ¡Atención! 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 ¡Suscríbete! Había olvidado... la belleza. ¿Tip? ¿En tus viajes alguna vez escuchaste a los gigantes hablar sobre Loki? Lo lamento. Ese nombre no me es familiar. Los gigantes son... Eran. Un pueblo muy reservado. Tiene sentido. Quizás tras un descanso. Una... casa en el árbol. Señor Tyr, ¿de veras sobreviviste? Yo... me pregunto. Bien. Solo está cansado. Le prometí comida y una habitación para descansar. Ah, claro que sí. Bueno, veamos qué podemos hacer. Por favor, entra. ¡Iremos enseguida! Bueno. Vaya. Y dime, ¿podemos hablar sobre qué hacer después? Hay mucho que considerar. Hablaremos por la mañana. Ah. De acuerdo. En la mañana. No te muevas. No te muevas. Ah. Mucho mejor. Gracias. ¿Ya ves? Buenas noches, Tyr. Me voy a descansar. Mañana será un gran día. Bien, Tyr. Parece que ya todo está bien. Vamos a ponerte cómodo. ¿Te parece? Si me sigues. ¡Hey! Vengan a ver lo que tengo. De seguro no interrumpiremos en nada. Me encargaré de los preparativos. Puede que necesite algo de tiempo para hacer una cama para alguien de tu tamaño. Por favor. No te metas en problemas por mi culpa. Demasiado espacio sería incómodo. ¿Tienes algún armario? Sí, pero ahí es donde guardo mis escobas. Es todo lo que necesito. Bien, pues entonces, ¿algo de comida? Ah. Tal vez una galleta. ¿Una galleta? Entonces eso es lo que queda de Tyr. De donde vengo, diríamos que ha pasado por mucho. Como todos. Bueno, sí que eres filosófico. ¿Sabes qué? Deben estar en la despensa. Iré silenciosamente. ¿En qué piensas, hermano? Pienso que quiero que las cosas sean como antes. Bueno, yo quisiera volver a trepar un árbol, pero no todo se puede. Solo desearía que Atreus no fuera tan... inquieto. Solo me importa su seguridad. Lo sé, hermano. Pero contenerlo no lo mantendrá fuera de peligro. El muchacho está decidido a cometer algunos errores propios. Yo odio decirlo, pero creo que Tyr podría ser uno de ellos. Nunca había.